Y se mantiene esa crisis política e institucional en Guatemala. El presidente de esa nación, Otto Pérez Molina, reiteró que no tuvo participación en los casos de corrupción... ...por los que es acusado por el Ministerio Público y la CICIC también. Desde la Casa Presidencial este lunes se ha dirigido a todos los guatemaltecos... ...para cuestionar esas pruebas presentadas en su contra por el Ministerio Público... ...y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Hablamos de la CICIC, escuchamos lo que sea. Tras una semana de no tener apariciones públicas, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina... ...ofreció una rueda de prensa, en donde reiteró que no renunciará al cargo... ...asegurando que su decisión es en aras de sacar adelante la jornada comercial del 6 de septiembre. Hagamos privilegiar que los procesos caminen como deben de ser. Podamos privilegiar que las elecciones se puedan llevar a cabo. Un grupo de ciudadanos rechazó los argumentos del presidente... ...para desvincularse de las acusaciones de corrupción que le ha hecho el Ministerio Público... ...pues consideran que valerse de las elecciones para no dejar el cargo... ...tan solo provoca más rechazo a unos comicios que se han pedido reiteradamente, se posterguen. ...insistió mucho en el tema de las elecciones y eso hace más evidente aún la poca legitimidad detrás de estos comicios. La verdad es una pena escuchar las declaraciones y seguir escuchando que se aferra a un puesto que realmente no le pertenece ya. La Fiscalía General ha reiterado que cuenta con pruebas contundentes contra Otto Pérez Molina... ...que lo vinculan al escándalo de corrupción de la defraudación en las aduanas. Entre ellas varias interceptaciones telefónicas en donde la estructura criminal se refiere al mandatario con sobrenombres. Es para esas alturas que el mote utilizado a lo largo de todas las escuchas que utiliza la organización criminal... ...con el número uno está plenamente identificada como el presidente de la República. Es ahora el Congreso de Diputados el que tiene que decidir si le retira o no la inmunidad al presidente. Al tiempo que éste ha presentado acciones ilegales para tratar de evitar que enfrente a la justicia como un ciudadano común. Mario Rosales, Telesur, Ciudad de Guatemala.